¡Pues muy bien amigos! Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de... ...370 grados aquí por Sintonía X, OIMTU. Totalmente en vivo y en vivo desde la Ciudad de México, Luis, ¿qué te parece esta gran reunión de los amigos para darle un gran homenaje al maestro David Moisés Sortibran Serrán? Muy bien, Miguel, pues realmente estamos de plaza, estamos pasando una velada muy bonita y bueno, vamos a ir platicando con el maestro David Moisés Sortibran, que todavía tiene muchas dudas que platicamos, vaya que si queremos saber más del maestro, ¿verdad? Maestro, por favor, se ha ido continuando con esta amenacidad, que hace su carrera, su vida, por favor maestro. Bueno, he compartido durante estos años la responsabilidad de los papás de guiar a sus hijos. He sido el que ha ayudado un poquito con la música para que se junten, para que sigan ese camino, el camino bueno, el camino de la utilidad entre nosotros. Entonces, es satisfactorio eso, estoy consciente de ello. Por eso me recuerdo, a propósito de la pieza que acabamos de escuchar, al compañero Bolívar de la Rosa Ansures. Lo conocí cuando era un niño, cuando era un niño que buscaba alguna respuesta, saber que la música era su respuesta, pues le iba a costar un poquito de trabajo, pero sí la encontró allí. La respuesta es la música para él, me llegó de satisfacción cuando me hizo caso a su tierna edad de los 10 años, 10 minutos al día, toca 10 minutos al día, nada más, y lo hizo. A esa tierna edad lo hizo, y se le ha quedado toda la vida tocando música a él, compañero. Me da gusto, ya sea, no nada más mi exalumno, es mi amigo, esa es la satisfacción que tengo, el compañero Bolívar de la Rosa Ansures. ¡Bravo! Muy bien, muy bien, la verdad es que... Muy bien, la verdad es que qué bonitas palabras del maestro Sortibrana, este gran alumno, y que ahora ya es todo un profesionista, arquitecto. Y bueno, pues yo creo que quién más que su mamá nos puede regalar unas palabras. Señora, ¿cuál es su nombre, por favor? Guillermina Ansures, yo como madre de familia, que soy la señora Guillermina Ansures, y que estoy ante un gran maestro, que es el profesor David Moisés Sortibrán Serrano. No es fácil decir, soy maestro. Lo más difícil es formar, ayudar, sobre todo en esta asignatura que es la música, no es nada fácil. ¿Por qué? Porque es un proceso largo y muy difícil, pero es un arte tan bellísimo la música, que yo amo la música, junto con el país y mi vida. Sobre todo que la música llega y se habla a todas las personas, y llega a todos los corazones y a todas las mujeres. Yo creo que sin temor a equivocarme, ningún alumno lo olvida. 44 años de servicio se dicen fáciles, pero han pasado por sus manos, por el piano, de este gran maestro, a quien le tengo una gran admiración, como mentor y como persona, mis respetos. Yo veía a todos los niños de aquella época, y los siguen mirando, en especial mi hijo, y yo conmigo con él, como a un padre, como a un abuelo, y no a cualquier de él. Es un gran maestro, es un gran hombre, es una gran persona, y sobre todo, en este arte tan bellos, benditos. Bravo, 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 muy bonitas palabras de la señora Guitermina, y pues la verdad, estamos muy contentos, este es un momento muy emotivo, muy bonito, donde se están juntando, pues ahora sí que, distintas generaciones de músicos, y de alguna manera, pues Luis, esto abre un nuevo camino para la juventud, en el sentido de la música, se puede desarrollar de una manera muy satisfactoria. Claro, por supuesto, porque fueron generaciones de las que el maestro forjó, y como platicábamos la otra vez en el programa anterior, ¿verdad?, que vienen a otra generación, a todos estos jóvenes maestros. Y bueno, pues realmente, felicitarlo maestro, porque sí, es un honor estar con usted, y bueno, si quiere seguir continuando por esta plática, que ha sido para usted también, en todos estos momentos que se han vivido en los últimos días, y platique, saber también más de usted, por supuesto, maestro, si es tan amable. Bueno, en todo momento, todos los alumnos que llegan a estudiar la música, a estudiar el corteo, a estudiar el piano, quieren que el profesor les ayude a encontrar una respuesta, no que les mortifique, sino que les ayude a encontrar la respuesta. Esa respuesta no es la respuesta de la música, es la respuesta de la vida, o sea, la música me quiere, yo quiero a la música, esa es la respuesta que buscan, saber si están hechos para la música. Y me ha tocado la honrosa satisfacción, que todos los que están aquí, todos los alumnos y alumnos, se han encontrado una respuesta positiva a la vida. La música es para ellos, la música los va a acompañar toda la vida. La música, no se van a olvidar de ella, porque siempre estará con ellos. Entonces, no la van a odiar, tampoco van a odiar al profesor, tampoco van a odiar al profesor. El profesor no se va a ir a la basura, ya se fue. No, por el contrario, es una satisfacción encontrarlos ahora, después de 44 años, decir, ¿todavía quieren verme? ¿Es posible que todavía me quieran ver? O sea, ya estoy grande, ¿no? El tiempo es el que detiene sobre nosotros. Así es, maestro, pues la verdad nosotros queremos darle un gran aplauso, porque pues se lo merece por esta excelente trayectoria. Y bueno, Luis, fíjate que aquí está también otra mamá, que se llama Brenda, se llama Leonor Brenna García. Y bueno, pues ella quiere compartirnos unas palabras para el maestro. Adelante, señora Leonor. Como madre de familia, estoy agradecida con el maestro Surtibrán, porque bueno, ha sido paciente con sus alumnos y como maestro, y como persona, pues muy noble, muy querentón, porque quiere mucho a los alumnos. Yo lo digo porque es la verdad. Y así, mi hija Imuriz, me ha hablado mucho de él, pues los queremos mucho. Perfecto. Pues muchísimas felicidades, maestro, nuevamente. Y bueno, Luis, fíjate que ahora pues tenemos aquí a otro alumno, a este, ¿quién va a tocar? Oliver. Oliver de la Rosa. Va a tocar nuevamente aquí al piano, nos va a dedicar con una pieza, la que se llama. ¿Dónde vas a interpretar? Hola, es el tema de la Pantera Rosa, una apertura que me solicitó el maestro Surtibrán al poco tiempo que estuve con él, hace mucho tiempo, del autor es Henry Mancini. Muy internacional, ¿verdad? Un aplauso para Oliver de la Rosa. Recuerden, amigos, que este es su programa de Signos 21, 330 grados aquí por Sintonía X, OIMETU. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!